Hoy vamos a grabar el video 100 botones misteriosos, rositas y solo uno nos dejará escapar, pero el otro liberará un payaso diabólico. Hola panquecitos, ¿cómo están? Yo soy Daniela Agustillos para los que no me conocen y sean bienvenidos a mi primer video aquí en el canal. Y pues bueno, como lo vieron en el título del video, ¿verdad Danielita? Hoy vamos a grabar el video 100 botones misteriosos, rositas y solo uno nos dejará escapar, pero el otro liberará un payaso diabólico. ¿No tienes miedo? Como Carla, pero todos los botones nos van a dar cosas rosas y uno va a liberar un payaso. Ya sé, un payaso diabólico Danielita, yo no sé en qué momento decidí venir a tu canal y grabar este video contigo, sí sabía lo que nos iba a esperar, pero bueno, estoy lista y que por favor hay que ponernos en manos de Diosito para que nunca se libere ese payaso diabólico y nunca toquemos ese botón que lo liberará. No, ese no lo toques, no. Panquecito, pero antes de iniciar con el video, quiero que sepan una cosa, si tú quieres que te mande saludos en alguno de mis próximos videos, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificaciones e ir a seguirme a mi Instagram y mándame una captura por allá de que ya haces esos sencillos pan. Obviamente también tienes que haberle dado like al video y comenta listo si ya lo hiciste. Oye Danielita, pero antes de apretar el primer botón e inaugurar tu primer video, yo le tengo una meta de likes a todos tus panquecitos. ¿Cuál? Yo digo que si este video llega a 50,000 likes y 10,000 personitas se suscriben en este momento picándole al botón rojo de aquí abajo que dice suscribirse, hacemos aquí en tu canal un 24 horas en un parque acuático. Sí, dale like. Dale like y suscríbete porque obviamente queremos hacer este video, ¿verdad? Oye Danielita, ya que es el primer video aquí en tu canal, yo creo que tú princesa tienes que inaugurar el primer botón, pero debes de tener muchísima suerte para no activar. El que libera el payaso. No, no tienes que activar el que libera al payaso, por favor. Me voy a ir por el botón verde el que está aquí abajo. ¿El que está abajo de ti? El que me pilló. Una, dos, tres. Nesquik Rosa. ¡Pero qué rayos! Te cayó el Esquik en todos los ojos. Vean Danielita, ve tu cara. Te voy a echar más Esquik porque me cayó aquí en las piernas. Tuviste suerte, qué bueno que no activaste el botón equivocado, pero ahora va mi turno, así que por favor chiquillos y panquecitos, deseenme muchísima suerte para no activar el malvado. Ahora sí, ya no voy a esperar más. Voy por el botón azul. Este, lo voy a tocar con mi cabeza para ver si eso me da mucha suerte. Sí, tocaré con el screen. ¿Listo? Ok, una, dos, tres. Cereal Rosa. ¡Oh, cereal rosa! ¡Wow! Mira, pero échale Nesquik, échale el polvo de Nesquik. ¡Sabe delicioso! ¡Delicioso, amigas mí! Oye, aunque ya tenemos Nesquik cereal, creo que nos caería bien leche. Toca el siguiente botón. Voy a picar ahora el siguiente botón y espero que nos dé leche. Picarlo con cereal para ver qué nos tocará. Cereal la combinación perfecta, cereal con squid, leche, a ver si es un naranjo. Listas, dos, tres. Leche rosa. ¡Qué rayos! ¡Es leche de fresa! Y hasta se vino la caja. Esta es la combinación perfecta. Me encanta, me encanta. Voy a comer más, miren. A mí se me hace que el verde nos dará buena suerte y probablemente nos haga escapar de aquí nuestros colores. Así que voy a tocar el siguiente botón verde. Voy a tocar este verde de aquí, este, este, con una de mis trencitas. No, 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 con esto, con el bote de la leche. ¿Listos? A la de tres, pero estén dejando su like. Todos dejando su like al video para que piquemos el botón verde y nos dé algo bueno. ¿Listos? Una, dos, tres. Pelotas de colores. ¡No, danse! Pelotas de colores. ¡Wow! Yo voy a jalar todas las pelotas. ¡Qué increíble! ¡Aquí están! De pelotas naranjas, verdes, rojas, amarillas, azules, el color de Karla, el de Karen, el de más. Tenemos todos los colores favoritos aquí adentro de la caja. ¡Y el amarillo! ¡El amarillo! Danielita, estamos teniendo suerte porque nos están cayendo puras cosas rositas, pero me voy a ir por el botón de mi color favorito. ¡El botón morado! ¿Una pelota? Sí. ¿Y el color de Jack? El color de Jack me va a hacer que mi botón morado se active a algo bueno. Por favor, chiquillos, déjenme suerte. ¡Comida! Y panquecitos, hay que hacerlo juntos. ¡Hier cheese! ¿Hier cheese? ¿A ver? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Empezó a caer Hershey! ¡Ay, pon la boca, pon la boca, Daniela! ¿Dónde está? Pon la boca, pon la boca. ¡Aguanten! Se llenaron de Hershey todas mis pestañas. Tus globitos se llenaron y ahora te está rondando una mosca alrededor de todo el Hershey que le cayó. ¡Está delicioso, ¿verdad? ¡Está delicioso, ¿verdad? ¡Ahora me apresa! ¡Supresa! Danielita, yo creo que debes de tocar con la pelota del mismo color para que nos des suerte. Ok, el azul, el azul del color favorito de Karen. A ver, dos, tres. Squishies. ¡Guau! ¡Y también son pop-its! ¡Guau! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Púchale, púchale! Mira, es que cayeron aquí, pero trajeron también pop-its y este de un squishy de un pastel. Un unicornio y una luna de unicornio. Este es un squishy de un gato. Una hamburguesa de pop-its. Y estas son sus papas, papas a la francesa. De McDonald's. Es de McDonald's. Y este es un... ¿Cómo se llama? Me lo voy a tomar del popote. Que yo me voy a comer. ¡Qué rico! Y el siguiente botón que me toca apretar, voy a tocarlo con los tres Squishies gigantes. Eso va a dar mucha suerte. Sí. Voy a tocar el verde. ¿Te late que el verde? Sí, sí, sí. Porque el verde... Porque me hace verde. Sí, siento que el verde nos va a dar mucha suerte hoy y que no salga ese payaso malvado. Por favor, no. No he tocado este, así que este verde será. Dejen su like para que sea ese verde, por favor. Que no salga, que no salga, que no salga. Like, like, like. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! Helado. ¿Y las cijeras? Pero nos lo comemos como... ¡Cayeron de...! ¡Uy, esta caja es muy malvada! Pero vean este helado de fresa. Sí ve muy bien el pecho. A ver, échale para comer helado de fresa. ¡Fresa con coco! Está súper delicioso. Y vamos a tener todo este helado para nosotras aquí adentro de la caja, así que hay que resguardarlo. Voy a tocar el siguiente botón con esta pelota naranja que nave. Para que nos des suerte. Naranja con naranja. Sí, y mira, miren cómo estamos pegados. ¡Uy, a ver, fíjate, fíjate! El cuello, vean. Yo se me pegó todo ya de la cara. Siento que traigo como así. A ver, ya pues. Listo, a la de tres, Danielita. ¡Una, dos, tres! Fresas. ¡Oh! ¡Estas no son fresas! ¡Un bowl! ¡Pero estas no son fresas! ¡Oh, guau! ¡Ah, qué locura! ¡Están cayendo muchas fresas! ¿Ya no hay fresas? ¿Ya no hay más? A ver, veamos si hay más. Caja, caja. Ya no hay más fresas. ¡Pero ve cuántas fresas, Coveny! A ver, échale con el Hershey de abajo. ¡Mosca nocturno! ¡Ay, ya metí mi pestaña! De verdad prueben las fresas con Hershey. ¡Sí, sí, de fresas! ¡Está delicioso! Pero yo voy a ir a tocar el siguiente botón. ¡Que no sea el payaso! ¡No, no, no, no! Por favor, que no sea el payaso. Hasta el momento todo va bien, por favor. Que no toquemos el botón. No, no es el indicado. Danielita, ya sé. Para el siguiente botón que me toca, voy a hacer un... ¡Tien marín de dos pingües! ¡Cucaramacas! ¿Por qué? Porque ya tengo mucho miedo en apretar el botón que no es el correcto. Entonces, vámonos con los que están aquí entre este morado y este verde que no he tocado. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 pingüe! ¡Cucaramacas! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Morado, 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 morado. ¡Listo! ¡Morado! ¡Bombones! 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 ¡Ay, qué padre! ¡Bombones! ¡Bombones rositas con Hershey! Quiero más bombones, Danielita. Voy a apretar más el botón. ¡Bombones! ¡Chocolates! ¡Chocolates! ¡Mira! 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 ¡Son chocolates Hershey! ¡Hay que probar un chocolate Hershey! ¡Wow! Aparte salimos ganonas porque fueron bombones más chocolates. A ver. ¡Dos! ¡Tres! Voy a tocar el siguiente botón con este Hershey. ¡Ay, pintura! ¡Para que nos dé suerte! ¡Para que nos dé suerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pintura para cabelo! ¡Un aerosol! ¡Te tengo que pintar! ¡Te tengo que pintar el cabello, Danielita! ¡Yay! ¡Es rusa! ¡Le estoy pintando todo en chongo! ¡Listo! ¡Ahora es mi turno! ¡Yo me lo echo! ¡Yo me lo echo si quieres! ¡Ahí va! ¡Más cerca! ¡Qué color se ve, Daniela! ¿Cómo se ve? ¡Se vio rosita! ¡Se vio rosita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no me cayó en la boca! ¡Ay, tómale, tómale! ¡Tómale, tómale! ¡A lo último que quedó, tómale! ¡Uy! ¡Es refresco de fresa! ¡¿Con qué, güey?! ¡El siguiente botón lo voy a tocar con mi pata! ¡¿Pata?! ¡Con el dedo! ¡Con mi pata! ¡Algo me está diciendo que no hemos tocado, Danielita! ¡Este verde de acá arriba! ¡Pero lo voy a hacer con mi pie al revés! ¡Avena! ¡Qué rayos! ¡Danielita! ¡Nos acaban de empanizar con la avena! ¡Pero pruébala! ¡Pruébala! ¡Está rica! ¡Mmm! ¡La avena está buena! ¡Es la avena de fresa! ¡Está muy, muy buena! ¡Me encantó! ¡Voy a tocar el siguiente botón con mi mano! ¡El morado! ¡Una, dos, tres! Espuma de nieve ¡Wow, es espuma de nieve! ¡Hola! ¡Soy un oso de nieve! ¡Ah! ¡Oigan! ¡No! ¡Ya no veo! ¡Ya no veo nada! ¿Qué pasó? ¡Daniela! ¡La espuma tiene bolas de nieve! ¡Y si ya se voló su muñeca! ¡Ve, tócalas! ¡O será la avena en tus globos! ¡No! ¡Aguerra espuma! Ahora voy a tocar el siguiente botón con este... Con pelota naranja ¡Y esta de chocolate! ¡Va! Una, dos juntos... ¡Tres! ¡Galletas! ¡Wow! ¡Yo quiero... ¡Pon tus manos! ¡Daniela, pon tus manos! ¡Pon tus manos! ¡Pon tus manos! ¡Wow! ¡Mira! A mí me tocaron estos... ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pongan cómo se llaman en los comentarios en su país Y estas, ¿cómo se llaman? No sé, pero está bien rica Y Danielita tiene algo en la cabeza muy chistoso Que le cayó y se le quedó a ir Y antes de acabármela, ya sé cómo se llaman Danielita me dijo que se llaman suavicremas Entonces con estas me van a dar suerte Pero no sé cuál botón Verde, me voy a ir por un verde Por este verde de acá arriba, está muy alto y no lo hemos tocado Yogur Está helado el yogur, este yogur está helado No inventes Danielita Ahora voy a picar el siguiente botón con este bombón Dos, tres ¿Qué? ¿Y Carla? Ya me quedé sola Espero que no me toque el payaso Voy a tocar este Uno, dos, tres Uno ¡No! ¡No! ¡Gracias!